Yo hasta un lejano cumplí, difícil será sin tener, mirando tibos sin desfallecer. Que los latidos del corazón temen su pecho con ardor, aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar de la batalla que va a iniciar. ¡Gracias! Yo hasta un lejano cumplí, difícil será sin tener, mirando tibos sin desfallecer. Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar de la batalla que va a iniciar. ¡Gracias! 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 Solo voy a cantar una canción y ya, porque es el momento de que canten ustedes. Vamos a hacer de cuenta que estamos en un gran estadio Y todos están muy felices porque están viendo a sus artistas preferidos entonces yo estoy muy feliz y digo